Hola a todos y bienvenidos a un nuevo review. El día de hoy vamos a conversar sobre la guitarra ESP LTD TE401. La TE401 fue lanzada en dos colores, Snow White y la Black Matte. Ambas con un acabado mate, satinado, muy muy llamativo, sin prácticamente nada de brillo. Además de estas dos lanzaron una tercera TE401 con una tapa de arce flameado que cuesta un poquito más que estas cuerdas que costaban 999 dólares era el valor retail. Tenemos un cuerpo de caoba, cuerdas que van a través del cuerpo, string through, control de volumen y control de tono para ambas cápsulas, selector de tres posiciones, cápsulas EMG activas, 81 cerámica en el puente y la 60 en el neck. Puente fijo, escala 25-5, es decir una escala bastante amplia, 24 espacios, trastes extra jumbo, un brazo de arce de tres piezas, neck through hacia el cuerpo, lo que da un sustain bastante interesante y clavijeros boto. Una guitarra que es ideal para tocar todo tipo de metal y música bastante pesada. Vamos a probarla ahora, estamos tocando un amplificador Iron Ball Engel a tubos en el canal de distorsión. Cápsula del neck. GLASS Ambas cápsulas Cápsula del neck Vamos a probar la cápsula del puente sin nada de tono Cápsula del neck sin nada de tono Cápsula del neck ¿Qué me gustó de esta guitarra? Primero que todo el sustain que tiene Cuerpo de caoba sólida, neck through y el string through La verdad que le dan ese sustain bien bien interesante Es una guitarra muy cómoda, muy potente, suena bastante pesado con la caoba y las cápsulas activas Ideal para tocar afinaciones bajas, para tocar música bien pesada Y también gracias a su escala 25.5 nos permite utilizar cuerdas más gruesas Que nos permiten utilizar afinaciones más bajas Puedes tocar gojira, mechuga, Denning Townsend y otro tipo de música metal moderno Algunas de las cosas que podrían mejorar es que la electrónica Estas dos guitarras están completamente nuevas, recién salidas de su caja Y podemos ver que la electrónica ya empieza, tiene algunos sonidos cuando subes el volumen o bajas el tono Lo mismo con el selector de posiciones Es decir, no viene con la electrónica limpia como esperaríamos de una guitarra nueva Lo otro que podría mejorar es el tema del acabado La verdad que a pesar de que el acabado mate le da un look espectacular Si se fijan, llevo tocándola 10 minutos y ya están marcados todos los dedos Y la verdad que cuesta un poquito limpiarla No les recomiendo utilizar ningún tipo de aceite ni limpiador de guitarras Solamente un paño microfibra con algo de humedad Estas guitarras vendían nuevas por 999 dólares Actualmente se pueden encontrar usadas por entre los 500 y los 600 dólares Y a mi parecer es una de las mejores opciones que pueden tener para tocar metal por este rango de precio Bueno amigos, espero hayan encontrado este review informativo Les sugiero que se suscriban al canal para más contenidos Y nos vemos en un próximo video